Se conmemoran los 90 años de la llegada de la radio a Colombia, gracias a que durante años ayudó como medio a transformar la comunicación en el país. El reconocimiento de su implementación se lo llevó el presidente Miguel Abadía Méndez, quien inauguró en 1929 la primera radiodifusora llamada HJN. Ahora bien, ¿cómo llegó a Barranca Bermeja este medio de comunicación radial? Pues bien, durante décadas comunicadores sociales y locutores le apostaron a la radio como es el caso de Antonio de Jesús González Vélez. Esos son los inicios que uno sabe de esa época dorada de cuando comienzan estos medios en Colombia. Bueno, la primera emisora, se habla de una emisora que hubo clandestina, que era de un señor técnico de radio, Jesús Rojas, para los años de la violencia, cuando hubo lo de Jorge Eliezer Gaitán. Y la decomisaron y casi meten a la cárcel a los que estaban en eso porque era clandestina. Pero ya en propiedad llega en 1955 los hermanos Aristizabal Ramírez y montan la emisora Barranca Bermeja, allá por los lados del muelle. Hace más de 90 años en Colombia la radio llegó como una oportunidad de innovar en la comunicación. Sin embargo, en 1955 llegó la radio a Barranca Bermeja gracias al auge que este medio de comunicación radial tuvo a nivel nacional. Es por eso que algunos barranqueños le apostaron a tener radio en este distrito, creando con esto nuevas alternativas de avance para las comunidades. A todos los que todavía sobreviven en los medios de comunicación, yo les deseo muchos éxitos y cuiden muy bien ese trabajo, háganlo con mucha honestidad, mucha responsabilidad, porque son muchas personas que están pendientes de ustedes, tanto los locutores de radio como los de televisión, los de radio porque hay mucha gente que sabe y entiende lo que usted hace profesionalmente. Para el locutor Antonio de Jesús González Vélez, la radio de fusión es un medio de comunicación que durante años ha brindado a los oyentes en Colombia y en Barranca Bermeja la oportunidad de intercambiar información e interacción con el locutor que está comunicando.